¿No tienes el publisher? No, el publisher sí, el vicio no lo tengo. No, claro, normalmente no viene, hay que instalarlo aparte. Si desean, ya les puedo pasar el instalador, van al instituto. Y ahí se los paso un UCB. No pesa mucho, un UCB de 8. Ya. Ya, entonces, ahorita sí todo seguro tiene su publisher. En la plataforma de integración Office, ahorita estoy publicando el libro, ¿ya? Al grupo de WhatsApp también estoy pasando el libro. Ese libro no es el mismo de libro físico que pueden darles, pero son las mismas prácticas. ¿Ya? Son las mismas prácticas. Pero ahí nos vamos a ayudar por mientras con ese librito. Entren también a la plataforma, pues, de... ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí están de ahí. En la plataforma de integración Office, les acabo de subir ahorita el libro. Y también en el grupo de WhatsApp ya llegó el libro, ¿ya? O va a ser un error. ¿Cómo se ha podido, creo? ¿Les llegó en el grupo de WhatsApp? En el Glass, en el... En el WhatsApp no, no ha llegado. ¿No ha llegado? No. Voy a enviarles nuevamente ahorita, ¿no? Ya está. Sí, ya que lo tengo. ¿El libro? ¿Llegó el libro? En el Gloos, en el Glass. ¿En el Classroom? En el Glass. Sí, ahí lo tengo. En el Classroom entran, ahí está el librito, ¿eh? A ver. Ahí está, ya. Ahí lo descargan. Está un poco lentita la moto. Bien, vamos a empezar, ¿no? Voy a abrir nuevamente mi Publisher, Windows R, MSP. Abrimos Publisher, y vamos a hacer un calendario. Es totalmente sencillo. Esto lo tenemos que terminar en dos, tres clases máximo. ¿Verdad? Entonces, si me piden un calendario, nos vamos a basar en las plantillas que tiene Publisher. Acá hay una opción, no sé si tienes la misma versión, pero debes buscar por ahí. ¿Verdad? Acá en mi versión dice más plantillas. Si tú tienes otra versión anterior, vas a encontrar esto, integradas. Integradas. ¿En Windows 7 cuál es propio? Integradas. Igualito, ahí me hace Pug, ábrelo, y ahí vas a encontrar nuevo, integradas acá. Esto sí está en todo. Integradas. Y ahí vas a encontrar estas plantillas. Acá está, mira, acá tenemos en Publisher. ¿Qué cosas podemos hacer? Anuncios, boletines, calendarios, catálogos, etiquetas, diplomas, currículos, correo electrónicos. Por acá están letreros, postales, por acá están las tarjetas de invitación, de felicitación, tarjetas de presentación. Podemos hacer trícticos, ¿verdad? Luego vamos a hacer un tríctico, que acá se llama folleto, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer en Publisher, es totalmente sencillo. Es cuestión de acomodarlo, adaptarlo a lo... Y lo único que tienes que tener conocimiento son de dibujos, de Office, formas, ¿no? Saber dibujar cuadros de texto, saber insertar las imágenes, todo eso. Entonces, vamos a entrar a calendarios, acá está. Es el profe de parecido al, este, ¿cómo se llama? Por ahí parecido, ¿no? Por ahí es. Vamos a entrar a calendarios, acá. Nos entramos acá a calendarios. Estoy grabando esto para por ahí, de repente, tener una idea, ¿no? Como recordarlo. A ver. Cuando entras a cualquiera de los grupos, en este caso calendario, tú encuentras un montón de diseños creados ya. ¿Ya? Aquí están, ¿verdad? Entonces, tú vas a escoger uno de ellos, el que tú desees. Vamos a trabajar con este álbum de fotografía. Muy bien. Y acá tú puedes cambiar los colores, ¿no? Al lado derecho están los que es personalizar tu plantilla. ¿Qué significa personalizar? Que tú puedes cambiarle ciertas propiedades al principio. Y luego ya cuando esté creado, también puedes cambiarlo. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, los colores. Entonces, pones el color que tú quieras. Ya está, por ejemplo, ¿no? Puedes cambiar el tipo de letra de la plantilla. Y lo más importante de un calendario es este de acá. Antes de hacer el periodo de tiempo, vamos a hacer la información empresarial, ¿no? Acá ustedes deben encontrar una opción que se llama información empresarial. La información empresarial son datos del diseñador o del que hace la publicidad mediante el publish. Antiguamente había un programa que se llama Pacemaker. ¿Han escuchado de Pacemaker? Pacemaker. No, la verdad. Sí, pero eso es... Uf. Hace años. Ajá. Hace años. Pacemaker. Era para hacer páginas web con Office. ¿Ya? Ese programita te ayudaba a hacer páginas web y todo eso, ¿no? Con el page maker. Ahora ya no existe ya ese programita. ¿Y con el publish también se puede hacer páginas web? No, no. Solo es publicidad, hermano. Publicidad, no. Ajá, ahora el que marca todo eso es el Dreamweaver, es el que le ayuda. Por eso es que en el paquete de diseño gráfico, ahí está el Corel, el Photoshop, Illustrator, Design, Flash y Dreamweaver. Ahí van a aprender a hacer páginas web. ¿Todo eso vamos a llevar? En el segundo modo, ¿no? Ah, ya. En el segundo modo. A ver, acá vamos a hacer una información empresarial, ¿no? Y la información empresarial, ¿para qué sirve? Sirve para agregar datos o campos de la persona o de la empresa que hace estos diseños. De tal manera que cada diseño que tú hagas, automáticamente se insertan algunos campos. ¿Para qué? Como firma, pues, el diseñador, ¿no? Ustedes cuando ven un diseño abajo hay una leyenda, pequeña leyenda donde indica quién lo ha creado. En el caso de los calendarios. De igualito acá, en todo diseño que tú puedes hacer acá, tú puedes dejar ahí tu información empresarial. Y la información empresarial consta de los siguientes campos, ¿no? De tu nombre, el cargo que tú puedas colocar acá. Por ejemplo, acá podemos colocar diseñador gráfico. O especialista en office. ¿Sí? El nombre de la organización, la dirección, un teléfono, un correo electrónico, un lema de tu empresa, un logo. El logo es una imagen, ¿no? En todo caso, si tú tienes un logo ya creado, los logotipos también se hacen, pues, en Core o en Illustrator. Si tú tienes un logo ya creado, lo vas acá, lo buscas, ¿no? Lo tomas acá y colocas, ¿no? Vamos a poner que este es mi logo, esta imagen, insertar. Y ahí está mi logo, ¿no? Entonces, esa es cuestión de buscar la imagen o si es que tuvieran un logo. Y lo guardan con un nombre, ¿ya? El nombre que ustedes quieran, ya lo guardan. Con su nombre de ustedes y todo eso, lo guardan. Esta información empresarial sirve para, como les vuelvo a repetir, para poder insertar datos o campos a tus diseños. Ahorita lo vamos a ver en el calendario, por ejemplo, ¿no? Entonces, continúo con el calendario. Repito. Hemos cogido un color. Ahí está. Luego, hemos creado una información empresarial, acá. Crear nuevo. Ya has tenido que poner todos estos datos que indica ahí. Luego, acá en el periodo de tiempo, tú tienes que escoger si es que el calendario va a ser un mes por página. Acá está. O un año por página, que sería así. ¿Verdad? Un mes por página o un año por página. Listo. Vamos a hacer, nos van a pedir un mes por cada página. Entonces, hacemos clic en un mes por cada página y aquí definimos la fecha. Acá hay un botón que dice definir fechas del calendario. Y aquí en esta ventanita ya tú tienes que escoger los meses que quieres que se muestren, ¿no? Vamos a hacerlo desde enero hasta diciembre. 2020, 2020, 2020, aceptamos. Tú defines ahí cuál es la fecha que quieres que se cree este calendario. Y luego, una vez que ya tienes todo definido, crear nada más, ¿no? Y aquí tenemos, jóvenes, el calendario. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, aquí tú ya tienes que modificar a tu gusto. Por ejemplo, la imagen, tú lo puedes borrar y colocar otra imagen que tengas por ahí. Eso es lo que justamente quiero que hagas. O sea, haces un calendario de un mes por página y a los tres primeros meses quiero que lo modifiques nada más. Por ejemplo, voy a hacer un calendario y luego voy a colocar esta página, esta imagen, por ejemplo, ¿no? Ya lo adaptas. Acá sí vamos a tener que trabajar con recortar imágenes. Porque, miren, cuando uno hace esto, por ejemplo, esto, un poco que la imagen se distorsiona. Entonces, es bueno saber recortar imágenes para no distorsionar, ¿no? De repente tú quieres mostrar en este espacio una imagen, entonces acá arriba hay recortar. Eso también en Word y en PowerPoint existe esta herramienta, ¿no? Te permite recortar. Por ejemplo, yo quisiera, mi imagen es esta acá. Yo quisiera mostrar solo esta mitad, ¿no? Entonces yo agarro y recorto. Pues cojo la, ¿no? Hasta aquí. Así. Y hago clic por fuera. Ya está. Ya está recortada, ¿no? En vez de estirarla o distorsionarla. Listo. Entonces, vamos colocando esto acá. Y ustedes hablan también. Recuerden que las imágenes tienen acá sus estilos. Donde tú puedes aplicar un estilo así, por ejemplo. ¿Pero se puede colocar imágenes en línea? También. Tiene acá. Ah, ya sí, sí, ya lo había. Tiene igual que Word. Tiene Word, PowerPoint. Tiene de archivos, ¿no? Tiene sus estilos, cualquier PowerPoint. Sus estilos de la imagen. Puedes cambiar el borde acá, el color. El color, el grosor. Estas cositas ustedes han visto en PowerPoint. ¿No? En caso del texto también, puedes borrarlo y colocarlo. De repente, sí. Se va a adaptar el tamaño. Ahí está. Cambiar el tipo de letra. Y pueden acá aumentar un poco el zoom y trabajar acá su... Los domingos, por ejemplo, esto, ¿no? Seleccionarlo. Y darle un color, ya sea de relleno acá. Un relleno. Puedes también hacer el relleno. De repente resaltarlo de esta manera, ¿sí? Así. O en todo caso, un color al texto, ¿no? Acá hay un inicio. Bueno, normalmente es rojo el domingo, ¿no? Rojo, sí. Pero puedes jugar tú con los colores de tu diseño. De acá también puedes seleccionar y darle un relleno. Y un color de texto que tú desees. Algún color claro. Así. Puedes seleccionar los feriados, ¿no? El primero de enero es feriado, ¿no? Sí. Lo saltamos. Ahí le damos un rojito o un color de acuerdo a tu diseño. Le damos negrita y lo resaltamos un poco. Así. ¿Ven? Entonces, ahora, si tú quieres escribir algo adicional, adicional algo a tu criterio, quieres agregarle un texto. Acá en esto nos salió los campos que te decía de la información empresarial, ¿ah? La información, si tú quisieras colocar tu logotipo acá, por ejemplo, de tu empresa, de tu información empresarial, te irías acá, insertar, información empresarial. Y ahí está todo. Mira, está el nombre, el cargo, y acá está tu logotipo. ¿No? Se puede insertar, así. Ya está. Esta es parte de la información empresarial. Ahí está. Así. Puedes colocar tu dirección, si es que lo has puesto. Acá esta dirección también debe estar. Acá está, mira. Aquí podemos colocarlo por acá. Este texto de enero, por ejemplo, lo vamos a reducir un poquito. Ya está. A tu criterio personal podemos, este, trabajarlo. Lo podemos colocar arriba, a un costado, para tener espacio. Y así. Ahora, te decía, si tú quieres escribir algo, de repente una frase o colocar otras imágenes acá, primero lo voy a escribir, ¿no? Es igual que PowerPoint. Se inserta cuadro de texto. Cuadro de texto. Si no, no vas a poder escribir. Lo dibujas. Y ahí ya escribes lo que tú desees, ¿no? Algún texto por ahí adicional. Claro. ¿Y él habla? Ah, ¿qué tal, amigo? Sí, ¿qué tal? Este, ¿sabes cómo llegar? Bien, entonces, ahí tenemos el texto. Y si queremos insertar más imágenes, ya sabemos acá, ¿no? Insertar imágenes. Y vamos insertando así algunas imágenes. ¿Qué tal? Con nuestros criterios. Sí, jóvenes, este, totalmente sencillo es este programa. Bastante sencillo. ¿No? Entonces, puedes adornar así tu diseño, tu calendario. Y para poderte colocar tu notita, lo que quiero que hagas es esto. Adornes o adaptes a tu criterio personal los tres primeros meses. Así como lo he hecho yo más o menos acá, ¿no? Utiliza tu conocimiento de Word, de PowerPoint, para darle color al calendario. Para insertar la imagen, aplícale un estilo a la imagen. ¿Ya? ¿Sí? Agrégale un texto adicional si tú deseas. Ahí escribes. Agrégale otras imágenes si tienes el espacio. Y le aplicas los estilos correspondientes. Y le aplicas los estilos correspondientes. Están integradas. Ahí tu versión de Publishers están integradas. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí está este ejemplo de estudio. Y ahí lo vamos a cambiar de color. Y aquí, en periodo de tiempo, vamos a colocar un año en cada página. Un año por cada página. Me están pidiendo un año por página. Ya tú tienes que, en periodo de tiempo, escoger un año por cada página. Definir fechas del calendario. Y ahí tú escoges qué año quieres hacerlo. Vamos a hacerlo del 2020. Automáticamente ya está en enero y diciembre. 2020, 2020. Y aceptamos. Y creamos. ¿No? Entonces te va a aparecer. Sí. Te va a aparecer un calendario ya del año. Ahí sí. Ahí está. 2020. ¿Sí? Algo que no han entendido de repente para volverlo a repetir. Que esto es bien sencillo. Profe, una consulta. Sí, dime. ¿Para hacer el calendario es importante personalizar primero? Puedes hacerlo después también. Al principio te dan unas opciones como el color y el tipo de fuente. Lo importante del calendario es esto, mire. El resto es más sencillo todavía. En el caso del calendario, lo importante es saber definir el periodo. Acá. El periodo. Si tú quieres un calendario un mes por cada página o un año por cada página. Por ejemplo, este, información empresarial, eso, todo eso ya es adicional, digamos, ¿no? Eso es adicional, claro. Estos son los colores que tú puedes cambiar. Las fuentes también puedes cambiar. La información empresarial son, como les vuelvo a repetir, datos que se registran del diseñador o de la empresa que hace esta publicidad. Como una publicidad, además de más que nada. Sí, son datos que aparecen. En el caso de un año por página aparecen, miren, voy a escoger por acá este de aquí o todo de aquí, a ver, el de acá. Voy a escoger este calendario, un año por cada página. Y defino las fechas para verificar nada más. Ahí está, enero. Podemos hacer inclusive del 2021, ya ven. Voy a hacer el 2021, ahí está. Enero, diciembre del 2021, acepto. Y voy a crear. Ahí tengo otro, miren. Ahí está. ¿No? En el caso de este diseño, por ejemplo, la información empresarial no sale. No hay ningún dato. Pero en el caso del diseño anterior que hice, acá está. Sí sale, mira, acá está. Este de aquí, esta imagen es el logotipo. Por acá sale la dirección y los teléfonos y el correo electrónico. Y aquí sale el lema, miren. Este es el lema. ¿No? Entonces hay diseños o plantillas que ya vienen con ciertas partes de la información empresarial y hay algunos que no, como el de acá que acabo de hacer, que no tienen ningún dato de la información empresarial. Simplemente es calendario. Esto es calendario. Esto se imprime en papel ché. Queda bonito. Queda bonito este. Estos diseñitos. Esto te saca de apuro, pues, en una oficina, ¿no? Como les vuelvo a repetir, de repente quieren hacer una diploma, de repente quieren hacer algún tríptico para repartir en una exposición. Acá lo haces rapidísimo. Un calendario, de repente, para tu oficina, bonito, personalizado. Lo imprimes, lo mandas a imprimir, tú mismo lo diseñas acá. ¿Bien? Entonces ahí tenemos. Lo que quiero es, como les repito, me hagan sus dos calendarios que están acá. Uno mes por página y uno un año por página. ¿Ya? Y luego, en la siguiente reunión, vamos a hacer estos diplomas. Hacemos este diploma y hacemos el tríptico. Vamos a hacer el tríptico que tanto se utiliza, ¿ya? Un tríptico. Bien, entonces, los dejo a trabajar. Háganme estos dos para iniciar y luego ya en la segunda reunión hacemos todo eso. Antes de cortar la reunión, algo de repente no captaron bien cómo se hace el calendario para volverlo a hacer, que es rapidísimo. Preguntas. Al comienzo, profe. Voy a cerrar, ¿no? Y voy a hacerlo ya. Solamente hacerla, buscar la plantilla, ¿no? Buscar la plantilla. A ver. Por ejemplo, me piden un calendario un mes por página. Yo abro mi publisher. Te vas acá a plantillas. Integradas. Y aquí buscas calendario. Eso es lo que tienes que saber, ¿no? Y aquí ya buscas el calendario que tú desees. El que tú veas conveniente. Y acá en periodos es donde tú escoges si es un mes por página o un año por página. La información empresarial solo se hace una vez. Y esa información te va a servir para todos tus diseños, ¿no? ¿Listo? Y acá tú escoges. Por ejemplo, si me piden un mes por cada página, ya escoges acá, defines las fechas. Y acá escoges los meses, ¿no? Si quieres para todo el año, es desde enero. Y acá colocas diciendo. Y aceptas. Y creas. Listo. Acá ya, una vez creado, tú vas a cambiar de imágenes, cambiar los textos. Puedes insertar nuevas imágenes. ¿No? Ya tú vas a, quiero que trabajes ahí un poco con el diseño. Ahora, si nos piden un año por página, ya nuevamente nos vamos a nuevo, integradas. Y acá escogemos calendarios. Lo único que tendrías que hacer es escoger el calendario. Y aquí, periodo, un año por página. Cambiar eso nomás. Acá nomás. Y también puedes definir porque de repente te piden de este año o del otro año. Y acá te coges qué año quieres, ¿no? Aceptas y creas. Puedes cambiar color acá también. Así. Y cambiando los colores que tuvieras conveniente para tu diseño. Crear. Ya tienes un año por página. Ya internamente lo tienes que modificar. Acá ya lo modificas. Le das, le aplicas algo, le insertas algunas imágenes a tu criterio. Y ya lo guardas, ¿no? Por eso esto es rápido. Ya me lo envían. Por eso es que son dos cursos en un mes, en cuatro semanas prácticamente. Es un complemento. Simplemente guiarte para que tú ya solo puedas ir haciendo tus diseños en public. Bien, nos reunimos en unos minutitos rápidos, ¿ya? Vayan avanzando estos calendarios nada más. Y de ahí hacemos las diplomas. Ya, profe, te paso todo mi examen. Ya les estoy pasando el librito también, ¿ya? El librito. Ya, profe. Ya lo descarga. Bueno, nos estamos viendo. Chao, profe.